Así es, están preocupados porque no saben hasta qué punto el caudal del río Gallego va a llevar en su punta de la crecida esta noche. Hemos mirado ahora la última previsión, 333 metros cúbicos por segundo. Es una medida que ahora no alerta, pero por encima de los 400 metros cúbicos sí que ya empezaría a haber problemas, sobre todo porque puede desbordar esa mota que habíamos visto y puede llegar a viviendas como esta segunda vivienda que se encuentra muy cercana y Santiago, estás aquí en el umbral de la puerta desde que te han avisado, ¿no? Sí, sí, estamos aquí al filo de la navaja, está ya el agua entrando un poquito por las alcantarillas y hemos tenido el tiempo justo de sacar los perricos, de preparar un poco todo, ponerlo un poco en alto. No se sabe muy bien cuál es la previsión, cuánto va a durar la riada, no sabemos muy bien el alcance de los daños que pueda haber. Estamos un poco expectantes de lo que nos digan. Bueno, decíamos que la previsión todavía está un poco en el aire porque están pendientes de esta lluvia que no para de arreciar. Y de esos barrancos que van soltando también agua y no saben medir exactamente hasta qué punto puede llegar el caudal. Nos hablabas que ya sufriste el 2012 y para que la gente se haga una idea, ¿hasta dónde llegó el agua, Santiago? Anda ya. Espero que no sea como esta, que esta sea más pequeña, pero ya hemos tenido riadas muy grandes y ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Hasta aquí, o sea que Santiago estaría ahora mismo debajo del agua, si estuviera en su domicilio en el 2012. Si las previsiones se equivocan y viene más de lo que se supone que tiene que venir, pues sí. Es complicado que se equivoque. Es la mayor crecida que recordamos, la del 2012, pero no hay que irse tan lejos porque en 2016 la crecida también ordinaria que también llegó a sobrepasar esa mota, sí que hizo que el agua llegara también hasta tu vivienda, ¿no? Sí, mi vivienda es la que más baja está, cerca del río, y muchas veces sale el agua por la acequia y viene, y entre lo que brota por la alcantarilla y lo que viene por la acequia, pues siempre es mi casa la que más sufre. Te voy a pedir ahora, Santiago, que me acompañes a tu propio hogar, de hecho te acompañamos nosotros, para enseñaros lo que habíamos mostrado antes. Esa preparación que ha hecho previa, Santiago, de los enseres, pues que podrían verse más perjudicados, ¿no? Poca cosa, poca cosa porque nos han dado muy poco tiempo, la verdad, porque esta mañana sí que ha venido la alcaldesa, la alcaldesa de Peñaflor, nos ha avisado de que se preveía riada, pero hasta las seis de la tarde la policía local no nos ha avisado de que era efectivo el desalojo para las ocho y media. Y en estas casas, pues claro, como todo es de generador, placas solares y tal, hay mucho trabajo, siempre da mucho trabajo. ¿Has puesto en la puerta unas chapas, no? Lo poco que me ha dado tiempo a hacer, he puesto unas chapas, una toalla y unas tablas ahí, pues para que si sube el agua a más de ese nivel, pues que me entre lo mínimo posible. Y aquí en el suelo comentábamos que has tapado con un radiador una salida de agua, que esto indica que está ya al borde, ¿no? Aquí tengo una arqueta, que es el alcantarillado de casa, que con el agua, el nivel del río ahora está más alto de lo que estamos nosotros aquí ahora. Y claro, porque el alcantarillado rebrota y si no pusiera el radiador o algo de peso se me iría flotando la tapa de la alcantarilla y entraría libremente el agua. Así es la manera de retenerlo un poco, pero vamos. El ingenio al poder, ¿qué remedio? La policía, sí, la policía está ahora revisando que todos los vecinos están avisados, que por supuesto ya están avisados. Y sobre todo, pues alguno que está aguantando un poco más, como en el caso de Santiago, les han puesto como hora límite sobre las ocho y media. Hay que decir también que están habilitando el pabellón para que alguno que no pueda encontrar un sitio donde pasar la noche pueda hacerlo allí. No es tu caso, Santiago, tú tienes un domicilio donde puede pasar la noche, ¿no? Gracias a Dios pues tengo sitios donde ir y tal. No sé si algún vecino tendrá que ir al pabellón. No he hablado con todos ellos porque ha habido muy poco tiempo, pero vamos, yo tengo la suerte de que puedo colocarme. He tenido los tres perricos que he tenido que sacar de aquí, uno me lo llevo conmigo, dos los he dejado. Bueno, ya ha habido muy poco tiempo, muy poquito tiempo de preparación. Hemos hablado con otros vecinos que estaban justo con la parcela colindante y lo que han hecho es, tienen varias cabras, las han puesto sobre elevadas. Las han subido de nivel por el caso de que llegue a entrar algo de agua porque las tengan, no se vean afectadas. Otra de las cosas que os pasa, Santiago, es la incertidumbre de cara a los próximos días, porque os están diciendo desalojar, pero no os dicen cuándo vais a volver, ¿no? Cuánto va a durar el pico de la riada, cuántos días vamos a tener que estar fuera del hogar, claro, todo esto te supone que tú no sabes lo que puedes hacer, dónde colocarte, dónde ubicar los animales. Estamos un poco, pues ya te digo, la información llega a góticas, no sabemos muy bien a qué va a tenerlos. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de la previsión de cómo va a ir aumentando el caudal aquí en el río Gallego. Decimos que la crecida puede llegar esta noche, pero se prevé que con las lluvias pueda haber una segunda crecida durante el fin de semana, que ahí sí que podía estar con cantidades mayores que serían todavía más alarmantes, ya no sabemos hasta qué punto, pero sí que hay que estar muy pendientes de esos niveles. Muchas gracias, Santiago, por recibirnos y esperemos que los daños no lleguen y que sea leve y que puedan volver rápidamente a sus hogares. Gracias. Desde luego que es de agradecer que Santiago nos atienda con la premura porque le quedan apenas 25 minutos para tener que dejar esa segunda residencia. Muchísimas gracias, David, y suerte a los vecinos de Peñaflor.